Es la segunda de a bordo en ese barco llamado PRD que navega en confusas aguas de izquierdas. Chilanga de nacimiento y perredista por convicción, Dolores Padierna se asume como una mujer de ideas, libre y apasionada de la política y del amor. No tiene deudas con nadie ni resentimiento alguno. La también compañera de René Bejarano dice estar empeñada en alcanzar el poder para transformar al país. Es más, advierte, en eso se le va su vida y su obra. ¿Podrías describirnos tu rostro? Bueno, fuera de estos lentes o abajo de estos lentes, mi rostro es el que ve toda la gente. Tan transparente como tu mirada. Así es. Ayúdenos a conocerla. ¿Usted es hija única? No, somos nueve hermanos. ¿Quizás sufrió algún tipo de abandono? No, no me he sentido abandonada nunca. No, al contrario, siempre rodeada de mucho cariño, creo. Es lo que te iba a decir. ¿Siempre te has sentido querida? Siempre. Antes como consentida de mi papá en la casa y siempre rodeada de hermanos, de familia. Somos una familia numerosísima. ¿Algún resentimiento en la vida? Resentimiento. Cuando se tienen resentimientos, se olvidan pronto. Por lo menos yo no guardo ningún resentimiento ni nada. No tengo deudas con nadie. ¿Segura? Segura. ¿Qué te llevó entonces a la cosa pública? Pues el deseo de tener una patria democrática, libre. Esa es mi meta y mi objetivo de vida. ¿Y eso se lo ha creído usted? Claro. Si no, ya hubiera desde cuándo declinado. Pero creo que nosotros, a pesar de las adversidades, tenemos que vencerlas todas y alcanzar la meta. ¿Nos dirás que es por el bien del pueblo? Por bien del país, de la nación en sí. Tenemos ya muchos años de gobiernos negativos. Estamos muy serios, estamos muy serios. Volvamos. ¿La vida le ha dado lo que se merece? Yo creo que México en general, nosotros, yo en lo particular, nos merecemos un mejor gobierno que lleve a nuestro país al desarrollo, al progreso. No nos merecemos lo que tenemos. ¿Usted ha sentido que las cosas, sus logros, le han costado mucho trabajo? Sí, me han costado mucho trabajo. En primer lugar, porque la meta de ser de izquierda y alcanzar un gobierno como el que buscamos es muy difícil. ¿Cuál es el logro más importante? El mío, pues, me parece que haber sido gobierno en la delegación Cuauhtémoc. Es uno de mis grandes orgullos. ¿Tu logro personal? Mis hijas, mi familia, mi marido. ¿Qué tal amar sin exigir condiciones? Amar sin exigir. Ese es el verdadero amor. ¿Apasionada? Dar todo. ¿Apasionada? Mucho, muchísimo, muy apasionada. Ayúdenos a seguirla conociendo. ¿Cuándo conoció al profesor? En la universidad. Él era maestro en la universidad de microeconomía y yo cursaba la carrera de economía. ¿Usted liga o conquista? Prefiero conquistar. ¿El profesor le bajó las estrellas y le prometió riquezas? No, creo que nos conocimos tan jóvenes y hemos venido evolucionando y creciendo juntos a la par. Él me ayuda y yo lo ayudo. ¿Es un hombre que cumple sus promesas? Todas, sí. ¿A poco cree más en el compromiso político que en el matrimonio? Creo que el matrimonio es una decisión de dos, absolutamente personal, que no debe de estar atada a nada, completamente libre. Y me parece que así es nuestro matrimonio. Con seriedad. ¿Mandé? Con seriedad. Sí. Por cierto, ¿los corruptos se quitan? No sé. Los que son corruptos, yo conozco algunos, no creo que se les quite. ¿Usted alguna tranza en la vida? No. ¿Ni en sus tiempos de lideresa social? No. Aprovecho. ¿Qué es el nepotismo? Pues colocar a familiares en cargos de poder. Eso está prohibido en la ley de responsabilidades de los servidores públicos. No lo debe de hacer nadie, a pesar de que conozco varios que lo hacen. ¿Y desde cuándo el PRD se volvió una franquicia familiar? Estuvo en un periodo así, muy ligado a eso. Creo que se están superando algunos problemas endémicos. ¿Nos dirás que es un partido hecho y derecho? El partido es un partido necesario para el país, muy importante en sus orígenes, nacido de la insurgencia popular, que tuvo un periodo que está a punto de terminar, de desviación hacia la derecha. Que emana y se debe al pueblo, ¿es correcto? Claro. El partido es el único, tal vez, de los que existan, nacido desde abajo, del clamor popular. Hablando de exigencias, ¿ya iniciaron la purga de militantes coludidos con la organización criminal? Se han ubicado tres, por lo menos, tres personas y se hizo el encarcelamiento de varios. ¿Quiénes son esos tres? Pues uno de Tamaulipas, que había estado robando en los ductos de Pemex. Es un delito gravísimo. Todo mundo contribuimos a que lo encerraran cuanto antes. ¿Está el crimen ya metido en el PRD? ¿El narco? Yo creo que se ubicó a él, lo mismo a Godoy. ¿Leonel Godoy dijiste no? Al hermano Julio César. Y es verdaderamente aberrante. ¿Quién lo está protegiendo? Ahorita nadie. Creo que nos había mentido Julio César al decirnos que él era inocente, que formaba parte del Michoacanazo, que era una ofensa a la inteligencia. ¿Les mintió? Él nos dijo que formaba parte del Michoacanazo y como el Michoacanazo fue una pifia de la PGR, una burla a la justicia y un asunto meramente electorero, pues lo metimos en el mismo cajón. ¿Usted como dirigente sí sabe quiénes son los militantes o no? Sí, por eso. Y Julio César nos dijo que estaba junto con todos y resultó que no era así, que él sí estaba vinculado, que él sí tenía relaciones con los malos y yo recrimino a quien sabiéndolo lo protegió. A todo esto en el PRD, ¿el profesor manda y usted acata o al revés? Yo soy libre, pensadora. Ya a mi edad no me quedaría andar de subordinada de nadie. Eso. Pero sí escucha los consejos del profe. Él es un hombre muy inteligente, muy ilustrado. ¿Le ha aconsejado algo sobre lavado de dinero? ¿Sobre qué? Que en particular, porque es un delito que ahorita está en boga, dada la oleada de narcos que está en el país. Creo que el gobierno se equivoca en la estrategia, en parte porque solamente es punitiva y no atiende otros factores como desmantelar los negocios de los narcos. ¿Entre el PEJA y Bejarano, con cuál se queda? Con los dos. ¿Ninguno le causa dolores? Creo que los dos también, pero los dos son necesarios y muy importantes. Volvamos. ¿Usted para qué aspira al poder? El PRD, la izquierda, aspiramos a tener el poder político en México para un cambio de 180 grados, para una transformación del país. ¿Usted es una política de ideas? Sí, meramente de ideas. Tal vez demasiado ideológica. A ver, ¿una idea contra el oportunismo? La democracia. La democracia que es una forma de ser y de pensar. No es un eslogan. Es una forma de ser y de pensar. Como usted. Así es. Cuando uno lo es, el oportunismo no va. Que lo sepan en Iztapalapa. ¿Por qué? ¿En Iztapalapa? ¿Cuál es la diferencia entre construir y edificar? Construir un proyecto es lo que nosotros hacemos, todos en general. Edificar, pues, ha de ser hacer pisos. Pisos. ¿Y entre arrebatar y convencer? Arrebatar y convencer. Bueno, pues, yo me quedo con convencer siempre. Y nuestro trabajo es principalmente de convencimiento, de, es ganar la batalla ideológica. Dolores, ¿qué adjetivos se le ocurren si le digo Jesús Ortega? Etapa negra en el PRD. ¿Y Carlos Navarrete? Un compañero más. ¿Algunos sobre AMLO? ¿Algunos sobre AMLO? Algunos adjetivos, sí. ¿Adjetivos? Presidente constitucional de México, ojalá pronto lo pueda ser, hombre patriota de principios. ¿Es un hombre de palabra? Sí. Se lo pregunto directo. Ajá. ¿Quién vetó su candidatura para el Senado en 2006? Él. Él y otros más, pero fundamentalmente él. ¿Aún así sigues trabajando para él? Él vetó por la conveniencia o inconveniencia política de que como estaba la ofensiva del Estado sobre de nosotros en relación a los videoescándalos. ¿Pero se comprometió con usted? Pensó que podía cambiarlo. ¿Le falló? Ahí creo que él optó por la estrategia general y no por la amistad que no va. Quizás Marcelo sí le cumpla lo que se comprometa con usted. No lo sé. No me ha cumplido tampoco. ¿Qué? ¿No lo quiere para presidente? Él nos ha ofrecido varias cosas, prometido varias cosas y tampoco las ha cumplido. En octubre finalmente se definen. ¿A quién seguirá? Mira, aquí tenemos unos estatutos. Los estatutos fueron, estuvieron a debate en diciembre del 2009 y resolvimos que fuera la militancia en elección universal el que quien decidiera la presidencia, la candidatura presidencial. Entonces, ¿te vas con Marcelo o con el PEC? Lo que la militancia diga. Lo que la militancia. O bien, si no vamos a optar por el estatuto, está la otra posición, es llegar a un acuerdo integral. ¿Eso no es arrebatar? ¿Cómo arrebatar? No, pues eso es estatutario. Se discutió muchísimo en el 2009 y llegamos a ese punto. Porque unos decían que lo decida el Consejo Nacional, otros decíamos que lo decida la ciudadanía y el punto medio fue que lo decida la militancia. ¿Eso es democracia? Sí. Por cierto, ¿con cuánto le has entrado para los recorridos del PEG por el país? Pues últimamente no ganó mucho. Yo diría apenita si salgo porque aquí lo que uno da, lo que uno recibe lo tiene que dar casi, ¿no? Pero sí hemos ayudado. A ver si no le sacan un video. Pueden sacarme todos los que gusten. Yo vivo muy en paz conmigo misma. ¿Y los lentes? Me operaron de una catarata en el ojo derecho. Debo de traerlos por prescripción médica. Perdón por el público recibirlo así. Perdón. ¿Así agudirás tu vista política? No, sin ellos sí tengo una aguda vista política. ¿Y te molesta que te digan la señora de las ligas? Nadie me ha dicho eso. Salvo tú, Fer. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores. No, de qué. No, de qué. No, de qué. No, de qué. No. Gracias por ver el video.